¡Ajá! 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 Yo que hago aquí pegando y tan lleno de dolor Y llorando por mi gata, si la que se pierde fue Ay, ay, que así lo quiso disfrutar de mi querer Aquí todo el mundo tomando trajitos gozando la fiesta Y yo aquí solito, aquí todo el mundo caramba Tomando trajitos gozando la fiesta Y yo aquí solito, yo no quito porque me la quito la cena Bailando con todos ustedes Y que viva la fiesta carajo que aquí lo que sobra trajitos y mujeres Y se fregó, y se fregó, y se fregó Otro cariño estará conmigo en el carnaval Bailando a fiesta ya que chicle yo comiendo ¡Juy, juy, juy! ¡Juzala! Bailando a fiesta Bailando a fiesta Bailando a fiesta Bailando a fiesta En Pagas Maya ¡Tampoco está! ¡Ay, en Chicaya! ¡Tampoco está! Vérez Suñana ¡Tampoco está! ¡Munche fuchimote! ¡Tampoco está! ¿Qué pasó? ¡Tampoco está! En Guiletana ¡Tampoco está! En Cajamarica ¡Tampoco está! En Guadalupe ¡Tampoco está! Ay, el puto alba, tampoco está Ahora aquí va y tú ves, tampoco está Me pico anima, tampoco está Con vacilón, tampoco está ¿Qué pasó? Tampoco está ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Sorosura! La mañana del filandito La mañana de timana La mañana del filandito La mañana de timana Para ti que te san Juanito En San Pedro vas a bailar Para ti que te san Juanito Y tú que lo vas a gozar Quizá quizá baila conmigo en adiño En el carnaval en el carnaval Quizá quizá baila conmigo en adiño En el randamar, quisa, 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 qu ¡Y eso!